Las imágenes continúan preocupando a las autoridades y aquí se les mostramos lo que está sucediendo en Parinacocha con Jirón Cúmol. Estamos bastante cerca del Emporio Comercial de Gamarra, pero sin embargo en la periferia de este complejo se ve que los ambulantes han incrementado. Pero vamos a hacer un recorrido y no solo está el hacinamiento y la falta de distancia social, sino también el tema de la tuburización del transporte público. Solo vemos a una policía, hace un rato estuvieron dos caballos, ahí lo vemos, ahí continúan los caballos de la policía montada y de la policía nacional. Sin embargo, poco pueden hacer frente a tamaña, cantidad de ambulantes, ¿no? Que supera el número a los agentes del orden. Incluso en la pista vamos a cruzar para mostrar cuál es el trabajo que están intentando hacer dos caballos junto con sus jinetes de la policía nacional. Mantener al margen que el caballo y el animal incluso está en la vereda, pero es demasiada gente la que se encuentra acá en el cruce de Jirón Cúmol con Parinacocha. Son personas que venden caminando, personas que están situadas con sus ganchos, que venden toallas. Sí, Stephanie, ahora nos imaginamos que la policía montada en el lugar tiene un rol disuasivo y a su vez también para proteger al propio personal policial, porque por la altura en la que van ya no hay este contacto directo. Recordemos que son personal de primera línea y han tenido importantes... Y también para proteger también con los oficiales, ¿no? Porque ellos tienen como función principal pedirle a las personas que se mantengan a línea, ¿no? Que no se asisten, pero en realidad es prácticamente imposible, porque las personas no hacen caso a la policía. Ambos vemos que están con sus mascarillas. Pero vamos a mostrar, acercarnos con la precaución debida a cuál es la ruta de una persona que quiere comprar algo acá. Claro, pero básicamente sortear el comercio ambulatorio, ¿verdad? Y se chocan unas con las otras. Sí, aquí distanciamiento no hay, con ello no se cumple. Y recordemos también, Stephanie, que este sector era donde durante la cuarentena se apostaban decenas de comerciantes quienes después fueron empadronados y llevados a un parque zonal para que puedan vender sus productos de una manera más ordenada. Pero nuevamente o regresaron aquí o es otro grupo de comerciantes quienes se han instalado aquí. Bueno, el tema del parque zonal se evaluó, se evaluó por las autoridades, pero se desconoce si es que este parque zonal continúa funcionando porque la mayor cantidad de ambulantes se ha concentrado en estos puntos. Se sabe que las pérdidas son bastante serias por el sector de ropa, sobre todo los pequeños empresarios, pero no se ha visto el tratado del parque zonal, al menos hoy en día. Vamos a hacer una... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta. ¿Usted estuvo en algún parque zonal vendiendo su ropita? ¿Cómo? ¿Usted estuvo en algún parque zonal vendiendo su ropa en algún momento o no? ¿Se le hizo el oprecimiento? Para nada, siempre está vendiendo acá. ¿Cuántas está vendiendo? ¿Cuántas chompitas en el día? Ayer no vendimos nada. No pudimos vender porque la serenazgo y la policía no dejaron vender. Lo que sí diga, bueno, que debería haber una organización a nivel político porque aquí lo vemos padres y madres de familia, peruanos y extranjeros. Pero nadie le está sucediendo irse a un parque zonal, la vender a... Nada, nada, nada. Muchas gracias, bueno, ese es el caso de esta ciudadana. Ahora, Estefany, esta situación se repite en este punto donde tú te encuentras que nos contabas es Parinacocha. A lo largo de cuántas cuadras calculas o has podido apreciar... ¿Parinacocha con Humboldt? Claro, ¿cuántas cuadras de Parinacocha, más o menos, es que se repite esta situación? Varias, miren, está en el cruce de Parinacocha con Humboldt. Estoy en la 13 de Humboldt. De acá para mi derecha nos vamos unas tres cuadras. Para mi izquierda vamos a virar con las imágenes de Peter López. Incluso, ajá, vemos un niño acá. Esto, por favor, padres de familia, no debe suceder. Presumimos que es la necesidad de este hombre. Claro, de no poderlo dejar con nadie.